Ya, 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 ya niños y niñas, mamita y papito, vamos a empezar la clase virtual ya para comenzar vamos a recordar como siempre que hay que mantener los micrófonos y cámara apagada hasta que una de las guías se lo solicite que preste, ya, lavarse las manitos frecuentemente para evitar la propagación del virus, usar las mascarillas en lugares que no sea la casita cuando salgamos a comprar, etcétera, y usar siempre, 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 intentar quedarse en la casita a medida de lo posible, ya, ya, como siempre nos acompaña la tía Raquel y la tía Pame. Y vamos a empezar a saludar para esto con nuestras camaritas ya, la una, las dos y a las tres. Una silla. Una silla. En el pueblo Mapuche, al son del Kultrún, todos se saludan en Mapudungú. Marimari, 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 Marimari. Si ya lo aprendiste al derecho y al revés, tú y yo cantemos juntos en inglés. Hello, 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 how are you? Fine, 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 thank you. Y ahora vamos a escuchar y a observar la canción de los días de la semana. La señora tierra gira sobre un pie. Y cuando termina, ya un día se fue. Cada siete giros es una semana. En esos siete días, así se les llama. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Cada día es una vuelta de la Tierra que giró Se termina la semana cuando siete giros dio La señora Tierra tira sobre un pie Y en la media vuelta el sol no se ve Oscurece entonces, luego el sol nos mira Mientras va girando se completa un día Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo El domingo se descansa para así escuchar a Dios ¡Qué bonito es el domingo! ¡Que nos acaricia Dios! Muy bien, niñas y niñas Entonces, ahora vamos a elegir Agustín y Olivia para que me diga qué día soy Ya, tía Raquel Agustín y Olivia para que me diga qué día es hoy Agustín Moreno, tía Agustín ¿Tú sabes qué día es hoy? Si ayer fue martes ¿Qué día vendrá después del martes? Ayer fue miércoles, tía Disculpen, si ayer fue miércoles ¿Qué día vendrá después del miércoles, Agustín? Lunes, martes, miércoles Jueves Jueves Jueves, muy bien ¿Y qué día será mañana si iría jueves? Lunes, martes, miércoles, jueves Lunes, martes, miércoles, jueves ¿Y después cuál viene? Después viene ahora Después del jueves, ¿qué día viene Agustín? Después viene el jueves, 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 jueves Viernes, sí Viernes Súper, Agustín Muy bien, excelente Entonces hoy día jueves 30 de julio Y ayer fue miércoles 29 Y mañana será viernes 31 de julio Y se nos va el mes Mañana es el último día del mes de julio Te decimos adiós, Julio Uy, ya estamos sin de mes Muy bien, Agustín Súper, 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 súper Y ahora vamos a ver ¿Cómo estará el día hoy? Le vamos a preguntar Tía Raquel ¿A qué le podemos preguntar para ver cómo está el día hoy? A la Bianca, tía Ya, Bianquita Bianca ¿Cómo estará el día hoy? ¿Se encontrará soleado? ¿O estará parcial con nubes y sol? ¿O solamente nubes? ¿O estará lloviendo? ¿O estará lloviendo? ¿Ole? ¿Nubes y sol? ¿Qué? Hay nubes y sol Muy bien, Bianquita Hay nubes y sol Lo dijo Cuentra parcial Excelente Muy bien, la Bianquita Y ahora la tía Raquel va a elegir algún amigo de sus cualitos preguntones para ver el ticket de salida Ya, tía Rosita Araya La Rosita Ya, tía Raquel ¿Qué dice el ticket de salida? Dice El adulto dibuja en el cuaderno azul el número 4 con un conjunto Tal como se muestra en las imágenes de apoyo Los niños deberán enmarcar el número 4 con cuadrados y dibujar 4 elementos dentro del conjunto Graficar el número 4 en la casita del conjunto Y graficar el número 4 respetando la cuadrícula Ahí tía lo hizo, súper bien Muy bien ¿Qué dibujaste, Rosita? Ay, qué lindo Muy bien, mi amor Excelente Y a ver, ¿cómo graficaste el número 4? Ahí está mi amor Ahí Súper, Rosita Excelente Súper, te quedó Súper, 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 súper Ya, tía Raquel Ahora que la Rosita lo hizo Súper Va a elegir a otro amiguito Amiguita de los cualitos preguntones Para que nos muestre su ticket de salida Agusti Moreno, tía Ya, Agusti Ya, ya lo muestro ¡Ay, qué lindo! Muy bien, Agusti ¿Qué dibujaste, mi amor? ¿De qué dibujaste? Aquí dibujo Un niño, una niña y un sol Muy bien Dibujo un niño, una niña y dos sol Muy bien, Agusti Súper, excelente Te quedó hermoso Y a ver ¿Cómo te quedó graficado el número 4? Aquí está la P Muy bien, Agusti Excelente Súper, súper, súper Y ahora, tía Raquel Ya que el Agusti Lo hizo excelente Vamos a ver ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día aprenderemos patrones A, A, B A, B, B ¿Qué es un patrón? ¿Recuerdan? Los patrones son el ordenamiento De cosas que se repiten De manera lógica Recuerdan Que anteriormente Estudiamos los patrones A, B A, B Y se repetían Dos cosas Un gatito Un pez Un gatito Un pez Esos son los patrones A, B Y hoy día Vamos a ver Los patrones A, A, B Por ejemplo Perro Perro Gato A, A, B Eso es un patrón A, A, B Un perro Un perro Y un gato Ahora vamos a ver Un ejemplo de patrón A, B, B Un círculo Naranjo Cuadrado rojo Y cuadrado rojo Ese es un patrón A, B, B Entonces tía Raquel A, B, B Ahora vamos a jugar Con los patrones Para eso la tierra Que va a elegir Algún amiguito O amiguita Para que completemos Junto El patrón A, A, B Ya tía ¿Se ve la pantalla? Bianca Morales ¿Sí? Ya bien quita Ya bien quita Mira Escucha Hoy día Ahora vamos a completar El patrón A, A, B Que es Carita triste Carita triste Y carita feliz ¿Cierto? Ya Carita triste Carita triste Y carita feliz Luego de la carita feliz ¿Cuál vendrá? Bianquita Una barriga para allá ¿Cuál viene? El triste El triste Muy bien Y luego de la carita triste ¿Cuál se repetirá? ¿Cuál viene ahora de nuevo? Feliz Mira mi amor Escucha Este es un patrón A, A, B Eso quiere decir Que se repite Mira Carita triste Carita triste Carita feliz Tú me dijiste Que venía la carita triste Luego ¿Cuál se repetirá Bianca? Observa el patrón Carita triste Carita triste Carita feliz Tú me dijiste Que venía la carita triste Luego ¿Cuál se repetirá Luego de la carita triste? La triste La triste Muy bien Bianca Y luego de la carita triste ¿Cuál vendrá? La feliz La feliz Muy bien Y luego Bianca De la feliz La triste Muy bien Y luego de la triste La triste Muy bien Y luego de la triste De nuevo La feliz La feliz Excelente Bianca Súper 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 Este es un patrón A A B ¿Cierto? Muy bien Bianquita Súper 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 Y ahora Y ahora La verdad Que él va a elegir A otro amiguito De los palitos Preguntones Ya que la Bianquita Lo hizo súper Y se ganó una estrella En su mundo Rosita Arayatia Ya Rosita Prende tu cámara Ya Rosita Coloca atención Mira mi amor Este es un patrón A A B Eso que De Una manzana Una manzana Y un plátano ¿Cierto? Sí Ya Luego del plátano ¿Cuál vendrá? Manzana Sí Ya Luego de la manzana ¿Cuál vendrá? Manzana Y luego de la manzana Plátano Y luego del plátano Manzana Y luego de la manzana Manzana Y luego Plátano Eso Súper La Rosita Excelente Este es un patrón A A B Manzana Manzana Plátano Este es el patrón Que se repite ¿Cierto mi amor? Se repite Manzana Manzana Plátano Manzana No están Plátano Súper Ese es el patrón Que se repite Rosita Excelente Ya tía Raquel La Rosita Se ha ganado Una estrellita En su manito Porque lo hizo Súper 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 Así que la tía Raquel Va a elegir A otro amiguito Amiguita De sus palitos Preguntones Para Completar Otro patrón Agustín Moreno Tía Ya el Agustincito Agustín Mira Escucha Este patrón Es AAB Es de estrella Estrella Y corazón ¿Cierto? Ajá Ya Luego del corazón ¿Cuál vendrá Agustín? Vendrá una estrella ¿Y luego de la estrella? Luego de la estrella ¿Cuál vendrá? ¿Cuál vendrá? ¿Cuál vendrá? ¡Cuál vendrá el corazón! Mira Agustín Observa bien el patrón Estrella Estrella Corazón ¿Cuál se repetirá después de la estrella? Después viene el corazón Agustín Mira, observa bien Estrella 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 Viene muy bien Hoy Agustín Hoy Agustín Y luego de la estrellita ¿Cuál vendrá? Viene corazón ¿Eh? Viene corazón Súper ¿Y luego del corazón Agustín? ¿Cuál vendrá? ¿Cuál vendrá? ¿Cuál vendrá? Estrella Estrella Súper ¿Y luego de la estrella Agustín? ¿Cuál viene después de la estrella? Viene corazón Mira, observa bien Otra estrella Otra estrella Muy bien Agustín ¿Y luego de la estrella? ¿Luego de la estrella cuál viene? Viene corazón Corazón Súper Agustín Excelente Súper, súper, súper Te ganaste una estrella Lo intentaste Excelente Ya tía Raquel Ahora que el Agustín lo hizo súper Va a elegir a otro amiguito o amiguita De los cualitos preguntones Ya tía Bianca Morales Mira, observa bien Vamos a completar juntas este patrón ¿Ya? Este patrón es diferente al anterior Porque es A B B Ya hay un dinosaurio verde Un dinosaurio naranjo Y otro naranjo Observaste Dinosaurio verde Naranjo Y naranjo Luego de los dos dinosaurios naranjos ¿Cuál vendrá, Bianca? El Naranjo Mira, Bianquita Está el dinosaurio verde Naranjo Naranjo Luego del dinosaurio naranjo ¿Cuál se repetirá? Verde El verde Súper Luego del verde ¿Cuál vendrá? El naranjo Súper Y luego del naranjo, Bianquita ¿Cuál se repetirá? El naranjo Y luego del naranjo, Bianca El dinosaurio verde Verde Súper Y luego del verde El amarillo El naranjo El naranjo El naranjo Y luego del naranjo, Bianquita ¿Qué? El naranjo El naranjo El naranjo, Bianca Súper Entonces, Bianca Mira, escucha ¿Qué patrón aquí ¿Cuál se repite? ¿Qué patrón se repite? El naranjo Dinosaurio verde Dinosaurio verde Dinosaurio verde Después, ¿cuál viene? Mara Mira, ya El naranjo Luego del naranjo Dinosaurio Dinosaurio naranjo Este es el patrón que se repite, ¿cierto, Bianca? Dinosaurio verde Naranjo Naranjo Ese es el patrón que se repite, ¿cierto? Sí Ya, a ver, ¿qué patrón se repite? El naranjo Dinosaurio verde Naranjo Y Naranjo Naranjo Ese es el patrón que se repite, ¿cierto? Dinosaurio verde Naranjo Naranjo Verde, naranjo Y naranjo ¿Cierto, Bianca? Sí Ya, muy bien, Bianquita Súper, lo intentaste Súper Súper, súper, súper Ya, tía, Raquel Ahora que la Bianca lo hizo Muy bien Vamos a elegir a otra amiguita o amiguita De los palitos de los montones Rosita Araya, tía Ya, Rosita Ya, Rosita, mira Ya, Rosita, escucha, mira Este es un patrón diferente al anterior que tú me comentaste Este es un patrón A, B, B ¿Qué patrón tú? ¿Qué figuras ves ahí tú? Veo Uva Ya 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 Ese es el patrón que se repite entonces Uva, frutilla y frutilla Luego de la frutilla, ¿cuál vendrá, Rosita? Uva Luego Súper, Rosita Súper, Rosita, excelente Muy, muy, muy bien, Rosita Excelente Entonces, aquí, ¿cuál patrón se repite, Rosita? Uva, frutilla y frutilla Súper Súper, Rosita, súper, súper, súper Este es el patrón que se repite Uva, frutilla y frutilla Pasó la Rosita Muy bien Ya la tía Raquel Ahora va a elegir a otro amiguito, amiguita Ya que la Rosita Es un patrón que se repite Agustín Moreno, tía Ya, Agustín, sí Ya, Agustín, ponen mucha atención Este patrón es A, B, B ¿Tú qué objetos ves ahí? Yo veo un perro y un ratoncito Ya, y después del ratón, ¿qué viene? Viene perro Agustín, mira Un perro, un ratón y un ratón, ¿cierto? Sí Ya, entonces ese es el patrón Perro, ratón, ratón Y luego del ratón, ¿cuál vendrá? Luego del perro Ese Pero dile, ¿cómo se llama? Se llama Perco Perro, bien Y luego del perrito, Agustín Luego ¿Cuál viene después del perro? Viene el ratoncito Bien Y luego del ratoncito, Agustín, ¿cuál se repetirá? Después, ¿cuál viene? Concéntrate Después viene el ratoncito Muy bien, Agustín Y luego del ratoncito Viene Perco Muy bien Y luego del perrito, Agustín Viene el ratoncito Y luego Y luego viene el perro No, después viene otro Y después viene el perro No, mira Perro, ratón ¿Y cuál viene después? Viene el perro No, pues Ah, un perro, gatón y ratón Aquí te falta uno ¿Cuál te falta? Me falta Me falta un gatoncito Muy bien Sí Súper Súper Lo intentaste Súper, súper, súper Te felicito, mi amor Excelente Y ahora La tía Raquel Va a elegir algún amiguito Amiguita Para que nos cuente ¿Qué aprendimos el día de hoy día? Ya tía La Bianca Morales Ya, Bianca ¿Qué aprendimos hoy? ¿Me puedes contar? Los patrones Los patrones ¿Y qué tipo de patrones aprendimos? De A A A B ¿Cierto? Sí ¿Y qué otro patrón aprendimos? A B Muy bien Bianca Oye Bianca ¿Y tú me podrías Decir Un patrón A A B ¿Qué se te ocurra a ti? Por ejemplo Con cualquier objeto Por ejemplo Por ejemplo Gusano Mira tía A ver tía Raquel ¿Qué tiene ahí? Mira Yo tengo algo aquí Mira Uy A verla Bianca Bianca ¿Qué patrón era ese? Manzana Ahí está Mira ¿Qué tiene la tía ahí? Una manzana Kiwi Kiwi Ya Kiwi Ya Manzana Kiwi Fuerte pues Kiwi Kiwi Manzana Entonces Bianquita Ese es un cuadrón A A A B ¿Cierto? Sí Manzana Kiwi Kiwi Manzana Kiwi Kiwi A ver tía Raquel ¿Usted me podría hacer Un patrón A B B Sí tía Para que la Bianca Vea si Ahora descubrir El patrón Mira 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 Ahí está Ya Bien Quida A ver ¿Qué patrón Está ahí? ¿Piétano? ¿Piwi? ¿Piwi? ¿Piétano? Kiwi Kiwi Piétano Kiwi 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 Bravo ¿Qué patrón se repite ahí Bianquita? Plátano Piétano Kiwi Piétano Kiwi Piétano El patrón El patrón que se repite Bianquita Es el patrón Plátano Kiwi Y kiwi ¿Cierto? Plátano Kiwi Y kiwi Ese es un patrón A B P ¿Ya mi amor? Lo intentaste Súper 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 Y ahora Que la Bianca Lo intentó Súper Lo que aprendimos hoy La tía Raquel Va a decir El ticket de salida Para eso Tiene que colocar Mucha atención Ya niños El ticket de salida Va a ser Que ustedes Van a tener Que crear Una secuencia De patrón A A B Y una De A B B En su cuaderno azul Ya Eso Tienen que hacer Para la próxima semana Y ahora Nos vamos a despedir Y agradecerle Y felicitarlo Porque lo han hecho Súper Todos 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 Lo han hecho Demasiado bien Ya Y mandales un gran beso Y nos vemos mañana En la clase del viernes Que nos va a acompañar La tía Raquel Así que Los esperamos Con muchas ansias Muchos besitos Y un gran abrazo Y aquí Stop La Rosita Nos quiere mostrar algo A ver Rosita ¿Qué me quiere mostrar Mi amor? Un patrón A ver ¿Qué es eso Rosita? Muéstramelo A B B Bien Muy bien A B B Super Rosita Excelente Nos mostró un patrón A B Muy bien Lápiz huevo huevo Muy bien Rosita Excelente Súper 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 ¿Qué más? Darte muchas felicitaciones Súper Ya Y ahora Que la Rosita Nos mostró un patrón A B B Mandarle un gran besito Y un gran abrazo Porque lo hizo excelente Y ya Nos vemos mañana Niños y niñas En la clase De consejo de curso Habrá muchas sorpresas Besitos Chao Chao Los esperamos Chao Gracias por ver el video.